¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a este viernes de Uppercut. Hoy tenemos que calentar esa gran pelea de Jaime Munguía. La segunda pelea en esta división del peso medio y lo va a ser contra Tureano Johnson. Además, vamos a hablar de esa pelea de pay-per-view entre Jerbonta Davis y Leo Santa Cruz. Y por supuesto, vamos a hablar de un posible retiro de una leyenda como es Anderson Silva en la UFC. Esto lo hablamos con Andrés Bermúdez, así que arrancamos. Suena la primera campana, Andrés Bermúdez en su día preferido. ¿Lo veo como un poco oscuro? ¿Qué pasa ahí con esa lucecita? Oye, ya va de Halloween, ¿no? Es fin de semana de Halloween. Oye, adecúe su casa, por favor. Bueno, yo estoy usando el naranja, yo estoy usando el naranja. No, María, viernes sí el cuerpo lo sabe y además con lo que se viene desde hoy, ¿no? Desde el día viernes con actividad porque Jaime Munguía va a ver acción, como ya lo mencionabas en la introducción. La segunda pelea en la 160 libras ya enfrentó a Gary O'Sullivan en este 2020 también y le ganó arrancando enero. Importante ganarle a Tureano Johnson, yo creo que de gran manera, yo creo que lo va a noquear, lo puede noquear. Y de ahí ya pensar en grandes peleas en esta división, división bien competida. Completamente de acuerdo. Yo creo que es una pelea que huele 100% a knockout. Algo que hay que resaltar y es las palabras de Jaime Munguía porque es un jovencito, tiene apenas 24 años, quien ha sabido aprovechar el tiempo de pandemia. Quizás para unos esta pandemia acabó con muchos de los planes en este 2020, pero lo que hizo Munguía fue aprovechar este tiempo para poder trabajar en esos puntos que tiene que mejorar, por supuesto, sobre todo en esta nueva división. Ahora te pregunto, ¿qué diferencia le puede marcar Tureano Johnson respecto a la última pelea que tuvo contra Gary O'Sullivan? ¿Tú crees que realmente le va a suponer un reto o puede ser un rival que le dé comodidad a Jaime Munguía? No, yo creo que fíjate que cada rival para Jaime Munguía es joven, todavía ya fue campeón del mundo en la división de las 154 libras. Y aquí el reto para él es seguir probándose en la división, apenas su segundo combate, como ya lo mencionabas, frente a un hombre que solamente tiene dos derrotas en su carrera. Y hablo de una derrota que tuvo Tureano Johnson frente a Derevianchenko, que es un gran peleador. Así que yo creo que es una buena prueba para él. Nadie le va a decir nada por enfrentar a Tureano Johnson. Y aquí lo que hay es que salir con notas eximidas. O sea, yo creo que aquí lo de Munguía es mostrar lo que se hizo en el centro ceremonial Otomini, llegar y ganar y ganar contundentemente. Así que bueno, a pensar en esta pelea de Munguía y después decir, oye, ¿qué viene para él? Porque el campeón titular de la OMB, donde él siempre ha militado con la Organización Mundial de Boxeo, es Dimitrius Andradez. Pero bueno, Andradez no propone espectáculo. Pero en la división está Golovkin, que en algún momento se dijo para enfrentar a Munguía. Yo creo que hay bastante tela para cortar para Jaime en esta división. Así que vamos a ver qué se viene el día de hoy. Incluso también debemos de nombrar a un Canelo Álvarez, que seguro a futuro le pueda estar dando la oportunidad a Jaime Munguía de pelear contra él. Pero bueno, tenemos que hablar de otro tema. Y es el día de mañana, Andrés, esa pelea entre Jerbonta Davis y Leo Santa Cruz. Una pelea que es exorbitante, diría yo, en el tema del pay-per-view, Andrés, porque se están arriesgando, en este caso la promotora de Mayweather, quien es la promotora de Jerbonta Davis, se ha arriesgado a llevarlo a pay-per-view. Pero no estoy muy segura si este combate pueda llamar la atención de las personas, sobre todo de los fanáticos aquí en Estados Unidos. ¿Usted cree que va a ser un éxito probarlo en ese evento de pago? Fíjate que veía el All Access, el programa que se hace previo al combate, con todo lo que envuelve ello. Y decía Floyd Mayweather Jr., mira la confianza que todavía se tiene. Decía, es que esto no es un pay-per-view, esto es un May-per-view. O sea, con su apellido de por medio. No sé María, como tú lo dices, es un riesgo grande, ¿no? Sí son vendedores, pero no son grandes vendedores. Exacto. O sea, en una época en donde el pay-per-view tambalea. Tambalea, exactamente. Te digo, es de bastante riesgo. Es un buen pleito, es un gran pleito, hay que decirlo. Sí, es una gran velada la que van a librar ahí en San Antonio, en el Alamodón. Pero bueno, ojalá les vaya bien, una guerra de estilos diferentes. Un Leo Santa Cruz que tira un volumen de golpes impresionante en cada combate. Y un Yerbonta Davis que apuesta más al poder, ¿no? A presionar, pero a presionar con fuerza. Hay quienes dicen que Yerbonta Davis puede noquear a Leo Santa Cruz. Es el favorito en las apuestas. No lo creo que lo vaya a noquear, pero sí quisiera pensar que Yerbonta Davis va más adaptado al peso, ¿no? Es un 135 que hace ahora la 130. Leo Santa Cruz subió a la división, tiene un título. Sí creo que va más adaptado, más grande se ve para el peso. Y quizás por eso se incline la balanza, por el poder que tiene Yerbonta Davis. Ligero favorito sí lo es. Exactamente, ligero favorito. Aunque mucha gente se pregunta, Andrés, si realmente Yerbonta Davis, o en este caso Mayweather, que es su promotor, está haciendo bien el trabajo al haber hecho este matching contra Leo Santa Cruz. La última vez lo vimos contra Gamboa. No se vio, digamos, de una manera muy potente, porque Gamboa le supuso un reto a él también. Pero ahora parece que lo están nuevamente enfrentando con un rival que quizás no le vaya a, como ya lo dije, a suponer un reto. Quizás lo hubiesen querido ver contra un David Haney, contra incluso un Teófimo López, contra algún otro rival que pueda llamar muchísimo más la atención. Sí, pero no había nadie disponible, María. Sí, a Teófimo enfrentó a Lomachenko. David Haney va a enfrentar a Yuri Orkig Gamboa. Ryan García va a enfrentar a Luke Campbell. Yo creo que es un buen reto. Leo Santa Cruz es un cuatro veces campeón del mundo. No es fácil conseguirlo. Lo ha conseguido y buscando hacer historia también el mexicano. Va a ser una gran batalla, señores. Yerbonta Davis frente a Leo Santa Cruz. Si tienen la oportunidad de verla, sinceramente hay que ver este combate. Por lo menos el combate estelar va a ser de un choque tremendo. Exactamente. Bueno, Andrés, cambiemos. Vámonos para el round número dos. Porque tenemos que hablar de la UFC como siempre. Y es que hace ocho días prácticamente vimos el retiro de una de las grandes leyendas. Y parece que este sábado podríamos vivir otro gran retiro y es el de Anderson Silva. Porque así lo dijo. Dijo, dependiendo del resultado que tenga esta pelea contra Hall, voy a decidir si me retiro o no. Ya sabemos que no viene en una muy buena racha. En ocho peleas viene con una marca de 1-6-1. No sé qué podamos esperar del brasileño en la pelea de mañana. María, yo creo que ya todo lo escribió. Las páginas doradas están allí. Las de Anderson Silva las dejó plasmadas en el peso mediano. Sin duda alguna, el mejor peleador que ha pasado por la división. Quizás uno de los mejores también en toda la historia de la UFC. Colgando sus guantes, yo creo que ya lo tenía que hacer con 45 años. Si la última pelea contra Canonier se lesionaba, nos viene a la mente aquella batalla contra Israel, a Desanya, en donde decía que a Desanya le iba a pasar por encima y termina perdiendo por decisión. A Michael Bisping creo que le ganó y le quitaban la pelea. Aquellas batallas contra Wyman. Eso es lo negativo que vemos al final de su carrera. Pero aquí hay que revisar eso, lo positivo. El legado que deja durante tanto tiempo defendiendo ese cinturón. Las victorias consecutivas que tiene. André, 16 victorias consecutivas. Creo que es la racha más larga de la historia en la UFC. Más larga, María. Y también los momentos dramáticos que vivió contra Víctor Berkley o noqueaba con aquel front kick. Pero contra Charles Sonnen en aquella primera batalla estaba perdiendo la pelea. Y al final, como dicen por ahí, zafa y gana aquel combate. Yo creo que ha escrito páginas doradas, repito. Andrés, aquella pelea en la que se enfrentó contra un peso pesado subió casi 20 libras y que pensaban que realmente no lo iba a poder llevar adelante. Y Anderson Silva dio una sorpresa. No, ya ha enfrentado a todo el mundo. Enfrentó en su momento a Daniel Cormier también ya avanzado en edad. Repito, María, es de esos peleadores que yo estoy seguro. Tú le preguntas a varios de hoy en día activos dentro del octágono de la UFC. ¿Quién es tu peleador favorito y por qué entraste al mundo de las artes marciales mixtas? Y te van a decir por Anderson Silva. Seguramente te van a decir por Anderson Silva. Y son muchos porque son peleadores que marcan. Marcaron una época sin duda alguna. Y además era un peleador muy vistoso. Un showman. Vendía afuera, vendía adentro. Es increíble el legado que deja un hombre como Anderson Silva que sí anunciaba que podía ser ya su último combate con 45 años. Oiga, algo que quiero mencionar antes de que terminemos es que por ahí vi que Dana White dijo que Khabib se había casi que retractado esta semana porque dijo que en ese momento de la pelea estaba lleno de sentimiento, que fue muy emocionante, pero que quizás pueda llegar a pensar en completar esas 30 peleas. Yo creo eso, ¿no, María? Era el momento, era lo que había pasado con su papá, era conseguir esta gran victoria. Pero yo sí creo que va a ser un combate más. Es joven todavía, está en su prime en la carrera. Muchos hablan inclusive de esa batalla contra George Sampierre, traerlo del retiro y enfrentarlo en un catchweight. Dicen que entre 165, no sé, vamos a ver qué se viene. Bueno, si Dana White lo permite, ¿no? Sí, si lo permite. Es muy fanático del catchweight. Pero ya lo decía, ya lo decía Dana White, creo que sí va a ser el combate para llegar al 30 y 0. Vamos a ver qué se viene con Khabib. Seguramente, seguramente, si lo llega a traer de vuelta, va a ser un combate. Ese sí va a vender mucho pay-per-view. No, 100%. Y es que si lo trae de vuelta, de vuelta yo tengo que darle la razón a C, como por enésima vez. Pero bueno, espero verlo pronto, Andrés. Hoy es viernes, lo veo el lunes, con lo que nos deja el fin de semana. Oye, por favor, déjele caramelos, chocolates a los niños, que no le dejan nada en la puerta de su casa y van a tocarle. Por favor, María. Andrés, me extraño. ¿Usted vive conmigo? Usted está difamando de mí por medio de la... Pero te vigilo. Pero te vigilo. Usted dele unos dulcecitos al productor y al productor que está en el día de hoy, Daniel Franco, que con mucho amor y con mucha paciencia nos colabora en el día de hoy. Sí, señor. Hasta luego. Hasta luego. I can take it down, turn it into hella band, say that you're a leader, but you know you just follow it. Chips wanna holla, gotta mind a caller. Yo. Gracias por ver el video.